¡Nadie va a ir a escuchar! ¡Puro te hago una realidad! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Es puro agua! Tres una plaza ¡Vamos a probar! ¡Puro te hago una llave! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡No la llave de semana, si se vwrote! ¡Rosanirlandas! ¡No la llave de semana! ¡PUSHERENDIAN! ¡Es un lugar de orden! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!